Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android, qué bueno que nos visitan. Porfa, suscríbete, nos ayudas a que sigamos creando más videos, más contenido para ti. Trabajamos hoy con el Hisense E50 y te vamos a enseñar cómo puedes grabar tu pantalla, hacer un video de lo que estás haciendo en tu pantalla. Puede ser para enseñarle a alguien alguna configuración, acción, qué sé yo, cualquier situación que se te ocurra. Vamos a deslizarnos en nuestra pantalla hacia abajo, vamos a acceder a los íconos o aplicaciones de acceso rápido, vamos a la siguiente ventanita y aquí está la opción Grabar Pantalla. Seleccionamos allí, nos aparece esta advertencia de que vamos a grabar nuestra pantalla, le damos en Comenzar Ahora, en la parte de abajo tenemos nuestro menú donde nos indica cuánto tiempo se ha estado grabando la pantalla, podemos pausar la grabación o detenerla. Y aquí todas las acciones que nosotros realicemos en automático se van a grabar en nuestro video y podremos compartirlos con alguien más. Por ejemplo, vamos aquí a Pantalla, de aquí vamos a Opciones Avanzadas, tiempo de espera de la pantalla, lo dejamos en 5 minutos, regresamos a Pantalla de Inicio y ahora vamos a detener la grabación, aquí en la parte de abajo está nuestra opción. Vamos a seleccionar aquí, nos lleva a la galería de fotos y ya tenemos aquí el video, se está reproduciendo y nos va a mostrar todo lo que nosotros estuvimos haciendo mientras la pantalla se estaba grabando. Podrás notarlo, nos está mostrando inclusive los toques que nosotros realizamos y de esta manera puedes grabar tu pantalla y lo que estás haciendo en ella ya tú determina qué uso le puedes dar o cómo te puede funcionar. Pero es bien fácil, es bien práctico, es bien sencillo. Podemos aquí editar también nuestro video, compartirlo, editar algunas opciones o eliminarlo y moverlo a la papelera. Pero así es como grabamos la pantalla en nuestro dispositivo. Esperamos que te sirva el video, compártelo en tus redes, compártelo con un amigo, regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario, checa la descripción, encontrarás más videos del Hisense E50 y te van a servir. Cuídate mucho, te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!